Pese a haber cumplido 40 años de su fundación, la Biblioteca Municipal Benito Juárez permanece cerrada desde hace ya varios meses atrás. Al respecto, la regidora presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Biblioteca, Ciencia y Tecnología nos habla al respecto. Es una lástima para nosotros, es una lástima que esto esté detenido. Desde que entramos a la administración hemos estado pujando por el tema. Sin embargo, hay un tema que está fuera de nuestra jurisdicción. Referente a las obras que estuvieron llevando a cabo en dicho recinto, menciona que no se han llevado por parte del municipio, sino es competencia de la siguiente esfera. La obra es una obra que está realizando el Estado. Cuando entra, creo que algunos de ustedes ya tienen conocimiento, cuando entra el nuevo gobierno demanda a la constructora. Porque no estaban cumpliendo ni con los materiales ni con las condiciones previstas en el contrato. Por su parte, Miriam Echeverría ha de saber que referente a este tema están trabajando en coordinación con la Secretaría de Cultura del Estado. Esa información la tenemos nosotros actualizada con la Secretaría de Cultura, Almadelia, que ella está en contacto directo con nosotros y nos está retroalimentando. Sin embargo, ya hubo una denuncia y aparentemente estamos en el tema de recuperar la garantía para poder asignar a la constructora a la que sigue. Esperan que en próximos meses esta obra pueda darse por culminada y ser entregada a la ciudadanía. Estamos prácticamente en los tiempos que ya se debió haber terminado la obra. Sin embargo, se dio esta situación y pues ahí sí que nosotros estamos en espera de la resolución. Ya está nada más de la entrega para que se continúe con la obra y pues para ver a qué constructora se va a designar. Informó para CNR Televisión Luis González.